Alimenta ODS es una iniciativa de educación para la ciudadanía global orientada a organizaciones, empresas y consumidores para impulsar la toma de conciencia y el compromiso con la generación de sistemas alimentarios sostenibles en el marco de su contribución a los ODS y al derecho humano a la alimentación. Está impulsada por Enraiza Derechos y ECODES, en colaboración con Alcampo, Interporc, Mercadona y TAISI, con el apoyo de la Red Española del Pacto Mundial y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde que comenzamos el proyecto el 1 de febrero de 2020, hemos trabajado en cuatro componentes. Formación, investigaciones aplicadas, diálogo con proveedores y sensibilización. Cada empresa decidió libremente en qué componentes quería participar. La situación de pandemia nos obligó a adaptar las actividades del proyecto mayoritariamente a entorno virtual. De hecho, la presentación pública de esta iniciativa se hizo en una jornada virtual el día 4 de junio de 2020. En el componente de formación han participado Alcampo, Interporc y TAISI. Hemos preparado contenidos de formación sobre la Agenda 2030 y los ODS, sobre el papel de la alimentación en esta agenda, sobre la importancia de impulsar una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y sobre la consideración de la alimentación como derecho humano. Las modalidades de formación se han adaptado a las necesidades de cada empresa participante. Se han impartido tanto de forma presencial como virtual e incluso online. El componente de investigaciones aplicadas estaba orientado a apoyar a las empresas en identificar áreas de mejora en su sostenibilidad e impulsarlas. Se ha desarrollado en TAISI para buscar alternativas que permitan mejorar la calidad de sus efluentes. Se ha trabajado con el equipo de investigación de H2I vinculado a la Universidad de Zaragoza, que a través de diferentes líneas de experimentación ha aportado alternativas de mejora de la sostenibilidad. El componente de diálogo con proveedores buscaba impulsar las medidas de sostenibilidad también hacia la cadena de suministro para amplificar los compromisos de sostenibilidad más allá del interior de las propias empresas. Se ha desarrollado en TAISI de una forma piloto, poniendo el foco en los productores de frutas que les proveen, pero incluyendo también la participación de proveedores de azúcares, envases e incluso del servicio de transporte. El componente de sensibilización ha sido el que ha tenido más trabajo y más intensidad, con la participación de todas las empresas del proyecto y algunas más que se han querido sumar a la difusión de los mensajes. Se ha apoyado en la creación de una web propia del proyecto, que incorpora semanalmente nuevas noticias y contenidos relacionados con los sistemas alimentarios sostenibles. También se ha desplegado a través de redes sociales, con perfiles específicos en Twitter e Instagram. Durante la ejecución del proyecto se han ido generando contenidos de sensibilización, plasmados en infografías, vídeos y actividades interactivas. Las infografías nos han permitido presentar de forma gráfica, sintética y atractiva un amplio conjunto de contenidos relacionados con los sistemas alimentarios sostenibles. En primer lugar, qué son y qué dimensiones son susceptibles de mejora, y a partir de esa primera infografía hemos desarrollado otras ocho sobre problemas específicos de los sistemas alimentarios que requieren mejoras. Emisiones de gases de efecto invernadero. Degradación de suelos. Impacto en los recursos hídricos. Pérdida de biodiversidad. Agotamiento de los bancos de peces. Impacto de las dietas en la salud y el medio ambiente. Necesidad de adaptación al cambio climático. Y desperdicio alimentario. A través de vídeos breves hemos transmitido mensajes sobre acontecimientos destacados. El Año Internacional de las Frutas y Verduras. El Día Internacional de la Reducción del Desperdicio Alimentario. Y la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios. Hemos elaborado un par de juegos interactivos para otros momentos destacados. El Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El proyecto nos ha servido a las empresas y organizaciones participantes para profundizar en la necesidad que tenemos todos los actores de la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, de hacer una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queda mucho camino por recorrer y no podemos perder tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!